Día Mundial de la Discapacidad Maestra Sí, hoy es un día muy importante para nosotros. Celebramos desde el 2006 el Día Internacional de la Discapacidad, donde se le brinda a toda la sociedad la invitación a que nos vean como parte muy importante, que nos podemos integrar con éxito a muchas actividades, tanto académicas como laborales y sociales. Solo requerimos la inclusión educativa para los niños que presentan necesidades educativas especiales asociadas a diferentes tipos de discapacidades. Por eso requerimos el apoyo de la sociedad que se sensibilice y nos auxilie con materiales didácticos y educativos, con infraestructura y otros recursos tecnológicos que son bastante importantes para lograr la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Mi nombre es María Ramírez y vengo en representación de Cana Sintra Celaya. ¿Que vienen a brindar de alguna manera un apoyo a la Escuela Henry Walter? Sí, así es. Estamos haciendo una atenta invitación a todo público en general para que acudan a una empresa que se encuentra ubicada a un costado de Conalep, en Avenida Sur 9, sin número, en una subasta que vamos a tener para todo lo recaudado que se haga de esta subasta. La subasta va a ser para aquí, para el CAM, este Henry Walter. Maestra, ¿qué tipo de niño o con qué tipo de discapacidades atienden ustedes a niños aquí? Sí, nosotros tenemos 33 años al servicio de la comunidad y atendemos discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual y trastornos generalizados del desarrollo que son autismo. Los niños ingresan desde los 40 días de nacidos, cursan lo que es estimulación temprana, pasan a preescolar, después a primaria y terminan secundaria. Hacemos enlace con una prepa de niños especiales que está ubicada a un lado del Conalep o también a los centros de capacitación laboral con aquellos alumnos que no tienen muchas posibilidades académicas y ya los integramos a un trabajo. ¿Un oficio? Algún oficio, sí, exactamente. Usted me decía que van a hacer una subasta, ¿nos puede dar el lugar y la hora donde podría acudir la gente a esta subasta para ayudar a la escuela? Claro, es en la avenida Sur 9, sin número, a un costado de Conalep y sería a las 4 de la tarde. ¿Cómo qué tipo de artículos son los que van a rematar así que tengan ustedes en la memoria? Son artículos electrónicos, algunas pinturas, algunas fotografías y algunos trabajos de los niños que han hecho aquí en las aulas. Gracias.